Esta noche es el Combate Fan Fest 2017. Nuestro público es bienvenido como todos los días, pero esta vez los esperamos con una exposición muy especial. Un recorrido por lo más importante de combate, para celebrar sus siete años al aire. Empezamos con la gira... ...cuánto... 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 ...el Combate Fan Fest 2017 empieza ahora. ¡Combate, combate, 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 combate! ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazo clásico. Muy bien, gracias. Se va a llevar un lindo recuerdo. Ya, Huevo Man, contrólate. ¿Quién más viene a esta silla? ¿Quién va a venir? Él. Ahí viene nuestra siguiente, nuestra siguiente víctima del cuarto de Huevo Man. Ahí está nuestra siguiente víctima. ¿Cómo te llamas, mi amor? Dila. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres azul o naranja? ¿Alguna vez imaginaste que ha nacido en el cuarto de Guanto? ¿Nunca te has portado bien? Tal vez. ¿Te has tomado la sopa? Tal vez. ¿Has hecho los deberes? Sí. ¿Le hace caso a tu mamá? Tal vez. Tal vez. Eso quiere decir que tú también mereces el castigo de Guanto y el más fuerte. ¡Ay, un alambre! ¡Ay, no! Guanto, por favor, pórtete bien con los tres víctimas de Huevo Man. ¿Estás preparado para lo que se viene? ¿Te gustó? Tal vez. ¿Tal vez? ¿Todavía no? ¡No puedo creerlo! ¡No! Yo quiero que es importantísimo igual y que ustedes también tienen la oportunidad de ver que a los chicos no se los tortura. Como ven, aquí es una diversión. Es puro... Hay gelatina. Hay, en fin, un sinfín de cosas que no lastimas. Pero el hecho de que ellos estén vendados y que no sepan lo que les van a hacer comer o lo que les van a lanzar es lo que los preocupa. ¿Qué tal ese huevito? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está soportable? ¿Verdad? La verdad que sí. La verdad no me lo esperaba, sinceramente. ¿No es tan difícil? No, para nada. Bueno, le tengo una noticia. Le tenemos un super premio porque usted y usted se atrevieron a sentarse en la silla de Guanto. Y se llevan camiseta de combate. Y aquí recibe la oficial, es la oficial, Bich. Y también recibe... Espérate, pero escúchame. Pero este me fue, míralo, míralo. Ahora voy a decirte. ¿Quieres la camiseta? Sí. Pero tal vez te la llevas. ¡Oh, es toda tuya, toda tuya! Y ahora sí prepárense porque este, este cuarto ha sido testigo de castigos aterradores. ¿Quieres recordar los peores? Veamos. ¡Vamos! 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 El cuarto de Guanto. Solo de nombrarlo ya sabemos lo que se viene. Las sanciones. Cuando los chicos se portan muy mal, ellos necesitan pasar por el castigo de nuestro number one. O sea, mi jefe, Guanto. Él diseñó personalmente este cuarto, para los que no hacen lo que deben hacer en el reality número uno del país. Muchos han pasado por este cuarto. Tenemos a los que más sufrieron, pero sabemos que con esto aprendieron su lección. ¿O no? Igual veamos los mejores castigos del cuarto de Guanto. A nadie le pasa esto, solo a Laila, a mí, y bueno, yo porque sufrió un accidente conmigo, pero quiero decir que nadie soportaría una tripa en la cabeza. Huevo Man, tortura a Laila Torres que está intentando defenderse con sus pies. ¡Laila, la van a hacer llorar! ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Cállate a los niños! ¡Ay, no! ¡Eso tiene un olor... ¡Ay, no! ¡Qué olor más feo! ¡Se lo olénse encima! ¡Ay, no! ¡Le van a poner! ¡Le van a poner! ¡Ay, ay, ay! Miren, por favor, mucho cuidado. Por lo menos si le van a cortar, córtenle bien, o sea, que sea un corte... ¡Ahí va! ¡Ay, uy! ¡Va a empezar esto! ¿Qué le pasó? ¿Se desmayó? Se desmayó, claro. ¿Y a la impresión? No, 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 no. ¡Uy, le cortó! ¡No, no, no, no! ¡Lo hizo! ¡No, lo hizo! ¡Se cortó una mecha! ¡Le cortó una tripita! ¡No puede ser! Yo imagino que su pelo es demasiado importante, me identifico con él, porque sería como que un crimen, ¿no? Que te corten así el pelo, mire, el pobre Eseo está un poco desmayado. Por favor, quiero pedirle un poco de consideración a los señores ahí que están al tripero y al... y al cortero, como se diga. A ver, un momentito. Ya no más. Ya no le corten más el pelo a Juan, por favor. ¡Ay, no! La tripa no, grita John Alex. Van 20 segundos de los dos minutos. Mira, John Alex batea... ¡Ay, no puede ser! Yo creo que él está arrepentido. ¡Ay, le está... ¡Ay, qué asco! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Y Liz pesa... ¡La... ¡La... ¡La gripa! ¡Ay, señorita! ¡Le ha echado encima la tripa! Ahí hemos aparecido el gripo como súper. ¡Ay, no puede ser! ¡La lengua no! ¡Jurita! ¡La lengua! ¡Oíble, música de suspenso! ¡Momento! ¡Vamos! Deja, deja ver la lengua ¡Oh, Dios mío! ¡Everí con la mía vaca! ¡Es el beso de la vaca! ¡Bate, siempre los primeros! ¿Cuál es el grindo de guerra? Cumplimos siete años revolucionando el horario estelar Y queremos celebrar contigo Prepárense porque lo que se viene Lo que se viene es lo máximo Ven a la concha acústica del Parque Samanes Y disfruta de un gran show en vivo Premios y muchas sorpresas Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia Combate, séptimo aniversario Este viernes, desde las 18 horas 30 Una más de combate Para hacer historia en la pantalla Del programa más bacán El Prank Time se enciende Con el Virtual Dance La experiencia la tenemos El profesionalismo y el equipo humano está listo Queremos votar la casa por la ventana En el último Dance de Combate Virtual Dance En Combate Próximamente El combate es real Fiorella y Tufiño El día de mañana Lavarán Todos los uniformes de los combatientes A mano Fiorella y Tufiño Fueron sancionados por el desorden Que ocasionaron en el camerino Con los uniformes Ellos los dejaron tirados Desde el día miércoles Y sin ser lavados Pero la producción reaccionó Y pidió que ellos sean los encargados De lavar los uniformes De todos los combatientes Esto no te lo puedes perder Aquí una brevoca de lo que hicieron Con la más locuría de aquí Bueno, nos divertimos Y bueno, también le cumplimos el reto Aquí a los chicos Fue que sirve para Aries Por fin, por fin sirve para Aries Hace tiempo Mañana El combate Es real Ahí están En los combates Hoy Todos los combateláticos Podrán conocer Cada una de las cositas de combate Sus juegos Sus participantes Los bailes más sonados Y más increíbles De Ecuador Todos los dandos de combate Están aquí Y hoy Los pueden conocer No se pierdan Porque tenemos muchísimas más sorpresas Aquí en combate Pantes Y bueno Yo les quiero dar Una recomendación Porque la indigestión Es una sensación de malestar En la parte superior del abdomen Y se presenta frecuentemente Durante o inmediatamente Después de comer Se puede sentir calor Ardor O dolor en la zona Entre el ombliguito Y la parte inferior Del esternón Si ustedes tienen esos síntomas Pues no pierdas más tiempo Y toma Frutalix Así es Frutalix Que con su acción inmediata Y agradable sabor Elimina esos molestos síntomas De la indigestión La acidez Y la hiendura estomacal Ya lo sabes Aquí está tu solución Frutalix Muy bien Edmundo Vamos contigo Y aquí estoy Saliendo en este momento En el lugar terrorífico Del cuarto de Guanti Continuamos con el tour Me encanta Porque cada una de las personas Que está llegando Irá completando este tour Que como decíamos Empieza en el cuarto giratorio Mira por aquí Tengo unos que están llegando ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Feliz! Muy bien Y prepárense Porque combate Está lleno de juegos Clásicos Están listos Para enfrentarse Porque ahora es el turno De nuestros fanáticos De vivir la experiencia Combate Combate, combate, combate Aquí están los juegos Clásicos de combate Chicos Están preparados Yo quiero saber ¿Quién de ustedes quiere jugar? ¿Quién quiere jugar En los clásicos de combate? ¡Yo! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¿Segurísimo? ¡Sí! Soy un competiente de verdad Muy bien Ya lo hemos escogido Ya están listos Para participar ¡Ay! Y aquí está Nuestro primer valiente ¿Cómo se llama? Fernando Fernando Dejó el casco Así que de entrada Hay penitencia Muy bien No, no Está bien Está bien ¿De dónde viene? Cuénteme ¿Usted es azul, naranja? Yo soy azul Y vengo de la Florida Norte Muy bien Ahí es vecino de Fercho Se prepara Está listo Sabe Muchas preguntas Y muchas cosas de combate Sí No va a tener que dar vuelta Vamos a ponernos bien exigentes ¿Ah? Con las preguntas Igual por si acaso Para que vaya entrando en confianza Vémosle Cinco vueltas de confianza ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Por Dios! Ya se arrepintió Y cinco Ya, 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 ya Ya, no ¿Para dónde te está yendo la cabeza? Para todos lados Entonces para que se te interese ¡Regresa para acá! ¡Una! Ya, ahora sí ¿Estás listo? La pregunta dice así ¿Quién es el hombre de los sueños de combate? Juan Pablo Valga ¿Seguro? Sí ¡Correcto! ¡Eso es correcto! Muy bien Podemos que le soplaron al amigo ¿Quién le sopló? ¿Alguien le sopló? A ver, vamos a preguntar ¿Tú crees que alguien le dijo la respuesta sí o no? Dígalo No ¿Segura? ¿No me estás mintiendo? Yo no sabía qué decir Pobrecita No, nadie le sopló señores Vamos a perdonar Yo confío en ella Porque si no igual te daba cinco vueltas más La cincuenta pregunta ¿Tú crees que alguien le dijo la respuesta sí o no? Sí ¿En qué temporada entró Teté Ronquillo a combate? Tercera temporada En la cuarta Así que ¡Vuelta! ¡Una vuelta! Dos Una por cada temporada Tres Cuatro Cuatro Muy bien Cuatro, cuatro, cuatro Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Dice así ¿Quién es la mujer de los brazos de acero? Yulive Cordejo ¡No! Oiga Espérese, espérese 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 Eso fue porque le soplaron y mal Digo, por andar de confiado Va bien ¿Va? ¿La mujer de la... Muy bien No Ya tiene penitencia amiga Antes de empezar Ay amiga Muy bien ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Y la última, la última pregunta, Mich. Esta pregunta me encanta y está facilita. ¿Las variado? Un poco. ¿Y por qué si esa no es la respuesta? ¡Dale! Ahora sí, ya, ya, ya. Ya, ya. A ver, cuéntame, ¿cuál es el combatiente que vino a combate a cumplir sus sueños desde el empalme? ¡Párame! ¡Oiga! ¡Párame y ven! Ya la localicé, ahí está. ¡Ven, ven, ven! ¡Venga para acá! ¡Me vas a hacer corretearte! ¡Me vas a hacer corretearte! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ágárrala! ¡Visquilla! ¡Se tiene que ir! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Se va la rueda! ¡Y se va la rueda! ¡A dar la vuelta, rueda, 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 rueda! ¡A la ruleta! ¡Muy bien! ¡Cuéntame de dónde vino! ¡El socio Vivienda! ¡El socio Vivienda! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¡Ay, Janet, estás nerviosa! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Prepárate! ¡Por qué en este momento, Mitch! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a jugar con la mami mientras la prepara! ¡Pero, pero, pero! ¿Usted prefiere la ruleta o quiere irse a la mazmorra? ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡Bueno, ya lo decidió! ¡Perfecto! ¡Aquí, como le hacemos al público siempre! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos a nuestro participante! ¡La última, para que se baje! ¡La última, la última, la última, la última! ¡Ya, la última! ¿Cómo se llama? ¡Ay, no! Después no vas a ver. ¡Cuidado! ¿Cómo se llama el juego en donde los combatientes tienen que cantar? ¡Cántico! ¡Cómo le va a decir cántico! Vamos a darle diez vueltas. ¡Diez! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! Ahí se queda hasta el corte. ¡Una por cada letra de cántico! ¡Cántico! Va recién por la N. ¡Vamos! ¡I! ¡C! ¡O! ¡Y ¡O! ¡Muy bien fuerte el aplauso para nuestro combatiente de esta noche! Amigo, ya se puede bajar. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! Ahí lo tenemos a nuestro participante. ¡No me ha dado vuelta! ¡Ahí lo tenemos! Mientras tanto, se prepara nuestra Yanely. Yanely, vente para acá. Vente. Me tiene correteando aquí la... ¿Dónde estás? Mitch. ¡Agárrala! Oye, huyó. ¡Huyó! ¡No lo puedo creer! No, ¿qué va a huir? Ya está. La atrapaste. Ya la tengo. Muy bien. Vamos. Vamos a conocer a nuestra próxima... Usted va directo al castigo de la ruleta. Se va a la mazmorra. A la mazmorra te vas. Ya lo decidió. ¿Cuánto? Los llamó. No alcanza. La que se alcanza es la que está huyendo. No se preocupe, que el mundo es de los chiquitos. Vamos a ir con nuestra combatiente... Soplona. ¿Dónde está? No, se fue. Vamos, vamos, vamos. Bueno, mientras Osvaldo Vargas la prepara, yo les quiero contar que seguimos hoy con todas las cosas que se pueden imaginar. Los secretos más increíbles de combate hoy se los vamos a contar aquí en el Combate FanFest. Amiga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Daji Mila. Daji Mila. Es como que no se decidía. No se decidieron los papás. Quiso tener dos nombres. Bueno, vamos, Daji. ¿Estás lista? Sí. Póngale el casco porque me parece que ella va a dar vuelta, que da miedo. Ahí está. Muy bien. Azul, ¿cuál es su azul favorito? Cuéntame. ¿Cuál de los combatientes es su favorito? Tete y Pollito. Tete y el Pollito Brian. Muy bien. Por ahí está, Tete. Ya se la van a encontrar más adelante. Vamos con la primera pregunta. ¿O le vamos a dar unas vueltitas de confianza? Sí, sí. Dos, dos ya. Ya, dos. Dos, dos. No, no. Está feliz ella. Vamos, una. Una. Y dos. Ya, chico, mal creado. Ahí está. Muy bien, muy bien. Preparada. La pregunta dice así. ¿De qué ciudad viene Lady Jessly Lairendita Bustamante? De Macará. ¿Dónde queda Macará? En Quito. ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! Dos, hermano. Una. Dos. Y tres. ¡Sí! Oye. Y es que no te doy vuelta por cada provincia solo porque te mareas. La siguiente, Mil. La siguiente pregunta. Dice así. ¿Cómo se llama el juego donde los combatientes luchan con una pelota gigante? Sí, esa. Pepitrull. ¡Esa! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Están de soplones. No se vale. Vas a ver. Más adelante vas a ver. Fuerte el aplauso para ella. Vamos a darle unas vueltas. Igual. Igual todos reciben premios esta noche del Fan Fest en Compa. Feliz. Este es un dos plástico que a todo el mundo de Compa recibe en camiseta. Ella, como es azul, recibe camiseta azul. Y donde está nuestro primer participante. Ahí está. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente estación, Mitch. Señor Lavazgo, ¿cuál es la estación que viene? El Biden. Está la señora Lavazgo esta noche. Vamos directo al Biden. Por aquí estoy. Aquí tenemos a nuestras dos chicas. Vamos a conocer, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina, muy bien. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu sector? Juan Montalvo. De la Juan Montalvo. Un abrazo a mi gente linda. Juan Montalvo. Y por acá, ¿a quién tenemos, Mitch? Por acá tenemos a... Pamela. ¿Pamelita? ¿De dónde vienes? Las Orquídeas. Un abrazo para la gente de las Orquídeas. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, ¿están listas que ya saben cuál es la mecánica de este juego? Sí. ¿Lo han visto bastante? Sí. Muy bien. Les deseo toda la suerte del mundo. Espero que el espíritu de Pepe Tola se apodere de usted. Muy bien, prepara. Oiga, sí. Si usted se me parece una combatiente. Se va a preparar, si sube. Está lista. Preparadas. A la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combates! Ahí las tenemos a las chicas de un lado para el otro. Mírala. Vamos, vamos. Más rápido, más rápido. ¿Cuál será la primera Instaer? ¡Ay, qué nervios! ¿Cuántos son? ¡Uy! ¡Bien! Igual las dos reciben. Las dos reciben camisetas de las Orquídeas. Mija, ya. Pues ya te quiero volver a subir. Ella quiere seguir jugando. Ahí está. Mira, ahí está. La chica se cayó a las Orquídeas primero. Muy bien. ¿Azul o naranja? Azul o naranja. Azul también recibe su camiseta. Azul. Y ella es azul. Es que la que se va a caer en esto soy yo. Bueno, reciben sus camisetas. Mitch, qué noche la que estamos viviendo. Pero ahora llegó el momento de ir a la siguiente estación. Este es otro clásico de combate y es el Arranchón. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Así es. Aquí está el círculo. Ahí tenemos Arranchón de Combate. Ya estamos. También hemos elegido ya a los participantes de este juego. ¡Mira! Tenemos premios para todos y ahí están. Aquí tenemos... Este es un clásico además. Este es un verdadero clásico y también es súper polémico. Muy bien, vamos a conocer a nuestros combatientes del día de hoy. Oye, me parece a alguien este que le santo pinta. ¿Cómo se llama? Oye. Eduardo. A ver, a ver, yo quiero que usted diga... Buenas noches, Ecuador entero. Buenas noches, Ecuador entero. Me gusta, me gusta. Y ahora tiene que hacerlo así. Vamos a ver cuál se lleva la camiseta. Buenas noches, Ecuador entero. Vamos a ver que sí puede. Venga, no se me puede, Eduardo. Vamos, coja aire. Ya, respire, inhale, exhale, listo. Ahora sí. Agárralo. Agárralo para que tenga toda la confianza. Eduardo. Eduardo, vamos, Eduardo. Buenas noches, Ecuador entero. Bien, muy bien, muy bien. Eso, por eso que llame nombre, por eso llame Eduardo también. Y por acá... Cuidado en ese interruptor. Venga, por acá, ¿cómo se llama? Alfredo. Alfredo, ¿de dónde viene? De socio vivienda dos. Socio vivienda, azul, naranja. 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 Preparados, chicos, ya saben las reglas. No puede haber empujones, ni golpes, ni golpes por aquí, ni codazos, nada. Solo se arranca. Venga. Aquí está. Aquí, colóquense por aquí. Es lo único que se pueden agarrar. Colóquense por acá. Preparados. Ojo con salirse de la línea. Por favor, les pedimos a todos estar fuera del espacio amarillo. Arrancan a la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Pero baile, baile, pero baile. Bailando. Eso, cuidado, cuidado. Para atrás, para atrás. Cuidado, salir de la línea. Oche. Ey, ey, ey. Díganlo. Es terrible. Oche. Oche. Oche, y la cara con la que lo mira. Alrededor de ese es el paso idóntico. Sin golpe, sin golpe. Le hecha. ¡Oh! ¡Tenimos el ganador! ¡Eso! Muy buen trabajo. Le hiciste la cara de intimidación, le pusiste ahí. Miren, ahí en la repetición se ve claramente cuando usted le lanza como algo, como un hechizo. Sí, le hace como la de Mortal Kombat. ¡Machó! Hágalo de nuevo para que los chicos, chicos, pilas con esta nueva técnica. Ajá. ¿Cómo era? Usted como que lo miraba fijamente a Eduardo y le lanzaba un poder. Ya ni sabe lo que salía del mar. Fue natural. Bien, bien, bien. Fuerte el aplauso. Los dos reciben camisetas. Fuerte el aplauso para nuestros combatientes del FanFest. Pero ahora, Mitch, ¿qué te parece? Ya que hemos vivido junto a nuestros fanáticos cada uno de estos Juegos Clásicos. Vemos. Vamos a ver los mejores momentos de los chicos en nuestras clases. Tres juegos que son muy populares entre nuestro público. Los disfrutan, los gozan y se divierten cada vez que se juegan. El primero es Vaivén, un juego clásico que lleva el nombre de un legendario, del excombatiente Pepe Tola. Aunque es divertido, es muy competitivo. Y los chicos luchan por cada punto en este Vaivén, que exige fuerza de piernas y equilibrio. Ahí, 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 cuidado. ¡Bum! ¡Uno se ve, uno se ve, uno se ve ya mismo! Estoy viéndolo, el desequilibrio. Está atacando a ambos combatientes y se fue. La última pareja, Dome, los naranjas han perdido la mayoría. ¡Uuuh! Lo hizo Jojo Jozo Selín. Eso es, chicas. Estas, estas chicas están del mismo porte, así que cualquiera puede ganar. Ámbar o la gigante de combate. ¡Uy! El segundo es Arranchón, donde la velocidad y la sagacidad para quitarle el birrete al jugador contrario hace que se den jugadas espectaculares. Incluso vemos Ninjas y Capoeira. Eso es, chicos. Con tranquilidad, hace la de Michael Jackson. Y ahora Juan y John Alex. Ahora sí se ponen serios. Ya, tiene banderín, tiene banderín. Agarró el banderín John Alex. ¡A la va, vea! Se vuelven a concentrar. Cuidado, salen del círculo. Eso es, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. ¡Uribe, Uribe, Uribe, Uribe! Quiere bailar. ¡Uribe! ¡Ya, Uribe, Uribe, Uribe! Juan, vamos. O sea, pierde la oportunidad de llevarse ese punto personal. ¡La perdió! ¿Qué? ¡Espérense! Le sacaron las extensiones a Juan y León del Valle. Y el tercero es Ruleta Mental, que en su versión más difícil tiene adivinanzas muy complicadas, pero puede incluir preguntas especiales o sobre los chicos. Y les cuento un secreto. A veces, pero solo a veces, lo usamos para sacarles información. Pero esto es fuera del aire. Cielo arriba, cielo abajo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Si dos hombres hacen dos hoyos en dos días, ¿cuántos días necesita un solo hombre para hacer un hoyo? ¡Fuerra! Un día. Un día. ¡Fuerra! ¡No, dale, la vuelta! ¡Dos días! ¡Dos días! Estoy en sol y sal, en sierra y salsa, también en serpiente y en soldado. ¿Qué letras es la S? Ay, bravo, sí, 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 claro Ya, correcto, bravo, bravo, bravo El público lo aplaude al aire Estos juegos son clásicos Son amados por el público Y esperamos que los disfruten tanto como los competientes Combate, 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 combate Más bacán Combate, siempre los primeros ¿Cuál es el grito de guerra? Cumplimos siete años revolucionando el horario estelar Y queremos celebrar contigo Prepárense, porque lo que se viene Lo que se viene lo máximo Ven a la concha acústica del Parque Samanés Y disfruta de un gran show en vivo Premios y muchas sorpresas Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia Combate, séptimo aniversario Una más de combate Para hacer historia en la pantalla Del programa más bacán El Prank Time se enciende Con el Virgo Altán Con el Virgo Altán La experiencia la tenemos El profesionalismo Y el equipo humano Está listo Queremos votar la casa Por la ventana En el último Dance de Combate ¡Virtual Dan! En Combate Próximamente El combate es real Fiorella y Tufiño Fiorella y Tufiño El día de mañana Lavarán Todos los uniformes De los combatientes A mano Fiorella y Tufiño Fueron sancionados Por el desorden Que ocasionaron En el camerino Con los uniformes Ellos los dejaron tirados Desde el día miércoles Y sin ser lavados Pero la producción reaccionó Y pidió que ellos sean Los encargados De lavar los uniformes De todos los combatientes Esto no te lo puedes perder Aquí una abrebocas De lo que hicieron Con la más loquilla De aquí Bueno, los divertimos Y bueno, también le cumplimos El reto aquí a los chicos Fue que se iba para algo Mañana El combate Es real Y aquí tenemos Los mejores dance Del Ecuador Ustedes recuerdan La maravillosa Esfera dance Y todos los bailes Impresionantes Que vivimos Junto a los chicos ¿Verdad que sí? Bueno, pues aquí está Luchito Faín Y Liz La Chichimeza Los ganadores De la esfera dance Y van a mostrarnos Un poquito Cómo hacen Estos pasos Tan difíciles Que ustedes veían Y en su casita Cómo se trepaban Cómo se agarraban Cómo iban hasta allá Hasta la parte más alta De la esfera Para hacer Un mega show La verdad Los chicos Se lucieron Y bueno También vamos a revivir Las mejores partes De estos Dance de combate Ahí están los chicos Les cuento Que los chicos Han estado ensayando Pero un poquitito Así como Tres minutos Nada más Así que cuidado Se me caen chicos Pero bueno Ahí está La mecánica De la esfera dance Una cosa súper complicada Pero la producción De combate Es lo máximo No hay nada Que no puedan hacer Más adelante Vamos a ver Cómo fue Esto de la esfera Dance de combate Mientras tanto Gracias Michi Te ha pasado Que te olvidas Los aniversarios Las llaves Dentro del carro Recoger a los niños Del cole Andas muy cansado Tal vez se te fue La energía Entonces necesitas Recorderis Memory Mass Energy La mejor solución Para los problemas De memoria Y concentración Además de la falta De energía ¿Qué esperas? Toma Recorderis Memory Mass Energy Disfruta De la buena memoria Y energía Todo el día Con Recorderis Memory Mass Energy Energy Y ahora sí Nos vamos al espejo Y ahora sí Estábamos viendo Una probadita Un poquito De lo que los chicos Hacían en el Esfera Dance Pero vamos a verlo Así Con todos los detallitos Vamos a llamar también A Jacobo Que es súper importante En todos los bailes Del programa Es nuestro corón Oficial Y cuídame acá encima Venga Jacobito ¿Qué tal esto De vivir Y de preparar Cada uno de los bailes Del Esfera Dance? Te cuento que es súper complicado Pero con los chicos Les ponemos harto ánimo Para que todas las presentaciones Se vea espectacular ¿Qué fue lo más difícil A la hora de enseñarles A subirse a la esfera A moverse A cambiar de posición? Practicar los golpes Tú no tienes idea Cómo se golpearon En los fierros Cuantarle a prender Y hacerlo Todo súper bien Es muy complicado Pero aquí estamos Ok ¿Saben qué? ¿Qué tal? Si el público ve un poco De cómo usted los va dirigiendo Cuando están haciendo la Jacobo es súper estricto El mejor de Brazo arriba Brazo arriba Pierna abajo Ponte recta Vamos A ver Listo Lucho 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 Vamos 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 Abajo Abajo Para correr Para correr Vamos a correr Vamos chicos Dale Eso Tira para atrás el cuerpo Quíntate Dale Grace Dale vuelta Dale vuelta Para que los chicos puedan girar Ahora 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 Aflójalos 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 Eso Regresa Liz y Lucho Regresa Ahora Cabeza abajo Perna arriba Cabeza abajo Perna arriba Parece ¿Qué fue? Mira Si ves Oiga muy bien La facilidad que Liz tiene Eso Eso es un truco Pero yo me demoro Una semana y media En hacer eso que hizo Liz Ahora Y tú tienes un super ágil Rapidito Bien ¿Cuál fue más difícil? ¿Qué pareja fue la más complicada? La que no se movía La que no daba pie con la esfera En este baile La más complicada Aunque te parezca mentira Lucha y Liz ¿De verdad? Ellos fueron más complicados Pero mira Serían triunfadores Ganadores de esfera dance Y se fueron Nada más Nada menos Que a un crucero Los chicos Tremendo premio Tremendo ¿Sabes qué? Vamos a recordar estos mejores momentos Pero ven Ven para acá Ven para acá Ven, ven Ven, ven Ven, ven Mejor súbete Súbete tú Eduardo No te me escondas No te me escondas ¿Qué se sube Eduardo? ¿Qué se sube Eduardo? Cuidado que voy a subir a la esfera ¿Sabes qué? Pero mientras yo la preparo a ella Vamos a ver los mejores momentos de la esfera dance Siempre innovando y trayendo los mejores shows Creando las mejores coreografías Este año tuvimos otro hit Y como nos ha caracterizado siempre primeros Siempre los mejores en el prime time El esfera dance Un show inolvidable Que dejó a nuestros combatenáticos impactados Y este año los ganadores absolutos fueron Liz Mesa y Lucho Faín Que se coronaron ganadores Y ganaron un viaje por el Caribe Sur Veamos algunas presentaciones Y la de los triunfadores Que se llevaron este gran premio ¡Suscríbete al canal! 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 Don Ramón no le va a pagar nunca. Jamás. Chilindrina, ¿dónde está tu papá? Nacé. Se juega. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? No está. Es otro gato. Es otro gato. Muy bien, vamos a llamar a ese personaje que también está, está ansioso por ver a Lady. Lady, no sé. A Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón. Hasta la máscara de Don Ramón se puso. Está igualito. Está igualito. Chilindrina. Si viene Don Barriga, dile que no es. El señor Barriga, no es Don Barriga, es el señor Barriga, chicos. Es que este señor no tiene nada. ¿Y de Don? Tampoco. Muy bien, ahí están los chicos, pero nos falta un personaje súper especial que nos hizo reír muchísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kiko? ¿Han visto? ¿Ustedes han visto a Kiko? ¿Dónde está Kiko? No, ¿qué les pasa? Pero Kiko, ¿por qué está tan solo? ¿Por qué qué le pasó? ¿Por qué está triste, Kiko? Fíjate cómo es la delincuencia. Me dio más de mis zapatos y mis medias. Pobrecita, vino sin media, vino pierna pelada. Vino pobre. Oiga, Kiko, zapatazo. Eso también lo pidió prestado. Para que veas con tu calzo. Bien fuerte aplauso para cada uno de nuestros chicos de la vecindad de combate. Bueno, y también queremos recordar con ustedes y con toda la vecindad los mejores momentos de Escuela de Estrellas Actuación aquí en Compate. Y la Escuela de Estrellas Actuación también llega a celebrar a combate en sus siete años. Y la gala del Chavo del Ocho fue un evento que hizo vibrar al público. Fue reciente, pero es digno de recordar. Los chicos dieron todo. Su talento se mostró en escena de este clásico latinoamericano que ahora celebra combate. El Chavo sí que nos hizo reír. Recordemos a los chicos de la Escuela de Estrellas haciendo de las suyas en la piel de estos queridos personajes de la vecindad. Con esta pelota necesitas mucha puntería. Mucha puntería. Fíjate, nada más que no vas a tirar así por tirar. ¡Mira, chavito, qué peluchote! ¡Ay, nada más que mamá le da! Ustedes querían información o simplemente estaban buscando motivos para burlarse de mí. Bueno, pero no se enojen. ¡Sí me enojo! ¡Kiko! ¿Qué? ¡Está tu madre! ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Sí está! ¡Gracias! ¡De nada! Además, si ella fuera una bruja, ya hubiera hecho alguna magia para hacerse más joven y bonita. Mira, niña, si yo fuera tu madre... Yo no sería su padre. Don Ramón, no hay un solo día en que su preciosa hijita deje de llamarme bruja. ¿Puedes creer que aún no la logro convencer? ¡Chilindrina! ¿Cuántas veces te he dicho que no le faltes el respeto a la gente, mucho menos a los ancianos? ¡Vaya, hombre! ¡Esta es mi recámara! ¡No! ¡No! ¡Ah, pues no sé dónde está tu pueta, chavito! ¡Pues esta, menso! ¡Gracias! ¡Éntrale! ¡Éntrale! ¡Ahí le va! ¡Abusador! ¿Qué no tiene vergüenza de pegarle a esta pobre e inocente criatura? ¡No, no, no, no! ¡Usted es el culpable! ¿Para qué se quita? ¡Ahora va a ver usted! ¡Kiko! 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 ¿Estás bien? ¡Kiko! 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 ¡Kiko, reacciona! ¡Kiko! ¡Presoro! Profesor Gira Fales Doña Florinda ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? Si no es mucha molesta ¡Ay, claro que no! Pase usted Después de usted Permiso Y la próxima vez le pego más fuerte ¡Ay, Kiko! ¡Kiko, Kiko! Mira, no, no, no ¿Qué es 3.000? Yo te digo Kiko estaba triste porque ¿Verdad, Kiko? Que usted vino guapísimo Hoy día le sacaron todo el maquillaje Por eso estaba triste Es que Kiko había venido más bonito Y hasta de no vale No se vale, no se vale ¿Y qué pasó con las pestañas postizas, Kiko? Bueno, hoy pobrecito, Kiko Le tocó vestirse rapidito Muy bien, ¿y saben lo que hay? Lo que va a pasar el día viernes ¿Ustedes saben? El día viernes En la Concha Acústica Vamos a estar celebrando los 100 años de combate No se lo pueden perder La Concha Acústica del Parque Salar es de las 6 y media Artistas invitados Así es, tenemos un montón de artistas Sorpresas y muchísimas cosas para todos ustedes Así que, ya lo saben Están invitadísimos Este viernes combate está de cumpleaños Y lo vamos a celebrar a lo grande contigo Ya lo sabes Y el Fafes continúa aquí Siempre los primeros ¿Cuál es el grito de guerra? Cumplimos 7 años revolucionando el horario estelar Y queremos celebrar contigo Prepárense Porque lo que se viene Lo que se viene es lo máximo Ven a la Concha Acústica del Parque Samanes Y disfruta de un gran show en vivo Premios y muchas sorpresas Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia Combate Séptimo aniversario Este viernes Desde las 18 horas 30 Fiorella y Tufiño El día de mañana Lavarán Todos los uniformes de los combatientes A mano Fiorella y Tufiño fueron sancionados Por el desorden que ocasionaron en el camerino con los uniformes Ellos los dejaron tirados desde el día miércoles Y sin ser lavados Pero la producción reaccionó Y pidió que ellos sean los encargados De lavar los uniformes de todos los combatientes Esto no te lo puedes perder Aquí un abreboca de lo que hicieron Con la más loquilla de aquí Bueno, los divertimos Y bueno, también le cumplimos el reto aquí a los chicos Sí, fue que sirve para algo ya Sí, por fin Por fin sirve para algo Hace tiempo Mañana el combate es real Corazón que te robaste Cuando te marchaste Bésame sin miedo Sin explicación Sé que el corazón Te temo fuerte más que a un montón Y aunque no sabes Eran siete Ahora son cinco Y solo hay cupo para tres Porque Escuela de Estrellas Canto Tiene a su primer integrante Que es David Naula Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodille A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvide Canta, ven y canta Pero faltan ellos Y hoy solo lo trago yo Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Que tú no eres para mí Siempre supe para mi explicación Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Atrévete Decesarte del closet Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte Jaime Tayel Yuleisi Juan y Andreina Están nominados Pero tres serán parte del nuevo grupo pop musical Se viene la final de Escuela de Estrellas Canto Este martes catorce de noviembre En Combate Y seguimos con más del FanFest de Combate Y ahora nos encontramos en la pasarela más famosa del Ecuador entero La pasarela que este año tuvo como nueva soberana Como reina, como Miss Combate Andreina Bravo Y que en este momento la vamos a ver una vez más Desfila No, pero no, 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 no No, pero dije Miss Combate, no Usted, usted no es Miss Combate Usted es Miss Seria Miss Seria ¿Por qué es Seria? Sí, sí, ya me dijo ¿Sabes qué? Mejor vamos con Mitch En este momento Así es porque yo les quiero decir a todos ustedes que llegó el momento de verlo El artista juvenil con varios éxitos que han sido número uno en las principales radios del país con su bachata pop Michael Su carrera la ha llevado a niveles internacionales llenándonos de orgullo a todos los ecuatorianos Él te pondrá a bailar con el lanzamiento de su tour Bajo la Lluvia Michael en concierto Guayaquil Este sábado 11 de noviembre, no te lo puedes saber En el Teatro Fedenador a las 8 de la noche Ya lo saben chicas Ustedes tienen una cita con Michael bajo la lluvia Muy bien, y ahora sí vamos a elegir a la Miss Combate del Público Me encanta, Edu ¿Nos vamos contigo? Así es Mitch Nos preparamos Pero antes tenemos a nuestra Miss Combate 2017 ¡Andreina Bravo! Sí, ya pasé ¡Muy bien, Andreina Bravo! Increíble, Andreina Bravo ¿Cómo ha cambiado tu vida de que eres Miss Combate ahora que vives en el penthouse de combate? Porque eso es así, eso es como el mismo universo Bueno, la verdad es que estoy muy feliz Sigo siendo la misma con mis mismos chistes Solo que ahora me siento mejor conmigo misma Y puedo decir que todas son unas Miss Combate Todas las que estamos aquí Somos unas Misses Y representando siempre a la mujer Que es siempre una guerrera y luchadora Muy bien, ¿y ahora hace chistes de Misses o hace los mismos chistes? Ya, ya, tengo un chiste, tengo un chiste Un chiste, a ver, digo un chiste Está ahí un señor que le dice Oye, ¿y usted qué? Ingeniero comercial Y bueno, yo soy rockero ¿Qué? ¿Tiene una banda? No, vendo rocas Está bueno, está bueno Gracias Yo soy fan de la Miss Combate Gracias a Dios Ese no fue su talento el que mostró Muy bien Espectacular Ella es Mía Porque si es Mía no es tuya Increíble Mía, Mía Lanzale besos al público No al piso Eso Mía, qué espectacular Fuerte los aplausos para Mía Increíble, Mía Eso Lanzale besos Ahí, allá, mira Ahí, lánzale besos Ahí, mira, ahí a esa cámara Ese, 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 ahí A Naranjito Mira, ahí está Naranjito Gracias, Mía Y ahora Es el turno De recibir A Aileen Qué linda Mírala Por Dios Ella viene entrenada Dicen que Lady Chelly Gustavante Le daba clases En la escuela Increíble Qué bella No, no Lo que pasa es que se le ha hecho No, se le ha hecho un callo En el zapato Por eso es que anda caminando así Está ahí Está bien Guapísima Muy bien Mía, ¿qué le gusta hacer usted? Aileen A ver, haga algo A algo de Valet Haga plié Saché Saché de pelo No sé cuál le gusta Llévate la piernita así ¿Cuál hace? En Valet, ¿qué hace? Eso, muy bien Es más futbolista Que valetista Pero bueno Mejor dedícate a hacer fútbol Está bien Está bien, mira No, Aileen, perdón Y ahora Recibimos a Una barcelonista Ella es Aileen María, María María Aileen fue la que se fue Ay, Aileen, chao Muy bien Guapísima Ella también Es una chica ruda ¿Cómo estás, mi amor? Bien ¿Azul o naranja? Naranja Naranja de corazón ¿Y cuáles son? ¿Por qué crees tú Que deberías ganar Mi combate? Porque le dan la grande Porque su mamá La metió al concurso Así, más claro Muy bien Fuerte el aplauso Para María María Una vueltita María Es al revés la vuelta Esa, esa la vuelta Esa, esa la vuelta Y ahora recibimos a Cristina Oiga, Cristina Viene con un traje rojo carmesí Espectacular Oiga Mírala Dios mío Oiga Increíble Dentro de los Oiga, dentro de los títulos de Cristina Ella ha sido princesita de navidad en la escuela también Hada de hadas Princesita Reina madrina Todo Donde está ella No hay quien se lleve ese pesebre viviente del colegio Vamos a ver si Si sabe la pregunta A ver ¿Por qué crees tú que debería ser la Miss Combate? Porque sí Porque sí Porque tiene toda la actitud Muy bien Antes de salir Ella hizo así Se llenó de valor Fue la misma técnica que hizo Andreina Muy bien Y ahora viene Valery Valery La tiene buen buen ya, ella Valery Eso, Valery Muy bien Respira Eso Increíble, Valery Ella no le importa nada Ahí está Muy bien, Valery Valery Cuéntanos por qué quiere ser Miss Combate Muy bien Porque ama combate Y una candidata más Tenemos una Danaris Oiga, Danaris Tremenda Danaris Danaris Muy bien Danaris Danaris Cuéntanos Bienvenida Danaris Ella viene con su discurso preparado ¿Verdad, Maris? Usted hizo pilloto es Loaiza, ¿verdad? ¿Cuál es Nacho, jurado? Espérate, 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 espérate 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 Kiko 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 y el público Muy bien Dígale Buenas noches Buenas noches a mi querido público Y el jurado, el jurado Y jurado, Kiko ¿Por qué siente usted que debería ser la nueva Miss Combate Público 2017? Termino que se otorga en esta festividad de FanFest Porque me encanta Combate Y soy la mejor Muy bien Me encanta Muy bien ¿Qué opinas de esa respuesta, Kiko? Si veas Así que tienen que responder todas Gracias Danaris Muy bien Nos falta una Una candidata más Muy bien Una candidata ¡Emily! ¡Oh, Emily! Y Emily viene con tremendo traje azul, ¿ah? Toda la producción Ella está lista para los circuitos ¡Mírala! ¡Por qué santo me muero! Emily ¿Quién te enseñó a caminar así tan lindo? ¿Así naciste? Entonces ¿De dónde lo aprendiste? Tú eres la Tú solita ¿Y por qué crees tú que debería ser la Miss Combate Público 2017? Guapa ¿Por qué? Porque lo tengo todo ¡Ay, Dios! ¡Lo tiene todo! ¡Ey, Emily! Me encanta, Emily Tiene todo Ella lo tiene todo Vamos Muy bien, me encanta No, espérate, espérate Hay una candidata más que falta ¿Cuál está una más? No Te me fuiste Te me fuiste Ahora sí pasa en toda la cantidad Pobre mujer Ha corrido toda la noche Ella sigue en actitud Mírala, Emily Por Dios Me encanta Muy bien Ahí están todas nuestras participantes Nuestras candidatas Ahí las recibimos Muy bien En traje de gala En traje de gala Imagínese el traje de gala en la casa Emily se asustó Muy bien Venga, venga para acá, Andreina Andreina, me estás tapando a las chicas Sí Gracias Vamos a hacerlo Pero ñaño Pero métete con la cámara Seaste como un plano así Esos que me gustan a mí Vente, vente Así como esos reinaos que yo hago Ven Mira, mira A ver chicas Sonrían Actitud 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 Vamos Actitud De reina Y ahí Pasa la reina Voy arriba Ahí están Ellas son nuestras preciosas Una de ellas Se convertirá en nuestra nueva Miss Combate Público 2017 Casi se cae nuestro pobre camarón Bueno, vamos a elegir Y el público será el jurado más importante Aplausos para la participante número uno El aplausómetro está activado por si acaso Ahí está pidiendo producción todo Vamos con la segunda participante A ver, venga para acá Eso No, ella siempre quiere ser primera Punto La segunda Aplausos para la número dos Muy bien Ahí tenemos Muy bien, mi amor Vamos a ver a la A la siguiente candidata Recuerda que el orden en el que son nombradas No, este es mi puesto No, este es mi puesto Final Aplausos para la candidata número tres Muy bien Bien, muy bien Ella viene bailando Cristina Cristina Mira Oye, tremenda Cristina Aplausos para Cristina Y ya se fue Al fin nos lanzó un besito Qué linda Aplausos para María Muy bien María Y si teníamos una barcelonista Ahora tenemos una Melexista Y aplausos Para nuestra Siguiente candidata Uy Está bien Está bien Todo puede pasar Tú sabes que en estos concursos de belleza Nunca se sabe Y ahora Aplausos para nuestra última candidata Chico, por favor Trae el sobre Por favor El jurado Chico No, no Él dice el secreto Nomás Yo no le sentí a un chico ¿Digo qué? Si lo puedo decir yo Sí, sí Dígalo usted Emily ¡Emily! 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 ¡Emily es nuestra Miss! Combate público Pero todas 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 Reciben En camisetas De combate Pero saben que Le puedo poner la coronita Póngale 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 La corona Y con esta Imposición de corona Vamos a recordar Los mejores momentos Del Miss Combate Aparte de la fuerza La resistencia El coraje La belleza Es parte de combate Año tras año Hemos elegido Nuestra Miss La mujer que representa La belleza Del azul y del naranja Aquí un recuento De las soberanas Del Miss Combate Recordemos un poco La Miss Combate Es Gaina Corre Me siento súper feliz De que Doménica Una ex Miss Ecuador Me ponga la corona En serio ¡Jasmine Bustamante! ¡Felicitaciones! Cuando tú pones corazón En las cosas Que Dios te pone en el camino Yo creo que todo Te va a salir bien Y eso es lo que he venido haciendo Lo voy a seguir haciendo Poner de corazón A todo lo que Dios me ponga en el camino La nueva Miss Combate Amar Montenegro Felicitaciones Ahí están Estoy súper feliz No me lo esperaba Estuve súper nerviosa Toda la presentación Hice dieta El día de hoy Para estar súper flaquita La Miss Combate Ecuador 2016 Es Jessly Muchas gracias a todos Estoy realmente Emocionada Y creo que este es el principio Voy más Voy más arriba Y vendrán muchas más selecciones La soberana de este último año Fue Andreina Bravo Nuestra flamante reina La primera finalista es Yossi González Y nuestra nueva Miss Combate Es Andreina Bravo Andreina Bravo Se convierte en la Miss Combate 2017 Eres la Miss que cambia Mi tristeza en alegría Tú eres la luz que me ilumina La noche y el día La princesa de este cuento Bella por fuera y por dentro Su cabello como su avebrisa Más bella que una monaliza Como ella nada igual Yo era la Miss Inteligente, valiente y campeona Esta noche estudia la corona Amable, dulce y sencilla Toda una guerrera que con luz propia Tú eres la Miss Tú la Miss Tú la Miss Tú la Miss La que pone color Y ya estamos en nuestra siguiente estación Hace unos días vivimos un Halloween super pirata Los chicos estuvieron compitiendo también por premios En una marea de concursos ¿Qué pasó? Pero este pirata es pirata Porque el original es otro Este es Jack Sparrow No, es que este no es barco pirata Miss Es barco pesquero Date cuenta que aquí hay chalaco Pez gato Ahí están también las chicas Vamos, vamos a verla Vamos a verla porque Ahí está dirigiendo el barco De T. Roncillo Hay pinchado, hay de todo pez aquí No Soy dorado, ¿qué te pasa? Es dorado ella ¿Y usted qué pez es? Es dorado Usted es bronceado Con el perla negra Hola, wey Bienvenidos a nuestro barco ¿Por qué habla así? Porque somos mexicanas Ah, mira tú Aquí está Sara Toscano También, Sarita Hola Soy el pez ángel ¿El pez ángel? Y por acá, Fabiana ¿Qué pez es? El pez gato ¿Por qué? Porque soy tierna Porque es tierna Muy bien Oiga, ¿qué? Ya, se ahogó Se ahogó Estaba llena blanca Pero estás negro Pues no es blanca No, no, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Vamos a traer a la chica Venga, venga, chicas Vamos, vamos a ir Vamos ¿Qué? Permíteme traducir Uno, dos, tres Rojo No, rojo Vamos Otra vez No, no Uno, dos, tres Bueno, vamos a traer la primera Ella es Fabiana Chalaco Venga, Fabiana, por favor Ella es un pez gato Porque es tierna Ahí está Muy bien Va a bailar ¿Qué le gusta bailar? Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Muy bien Va a bailar, por favor Ponte traviesa Vamos, vamos Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Oiga, la pierna ya Ya está curada Ponte traviesa Ponte traviesa Ponte traviesa Fíjate Fabiana Para, 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 para Me encanta Me encanta Porque ella Ella se pone aquí, ¿no? Saca dientes Roja, quijada Roja, espalda Y le dice Vamos, público Vamos, público Y el público está así Fíjate Fabiana Fíjate Fabiana Fíjate Fabiana Fíjate Fabiana La canción es porque siempre Es traviesa Te lo es traviesa Fabiana, Fabiana Ven acá Que te va a preguntar algo Fabiana ¿Y qué pasó con la lesión? Ya está bien Ya no pasa nada No, sí se ve No, sí me duele un poquito Me duele un poquito Pero pole, pole Lunita, pole atrás Actívate Fabiana Ay, ya, ya no mueve el pie Ya no levanta Ya, 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 mira Ya, ya, ya no le duele Actívate Fabiana Fabi, Fabi Muy bien, ahí está Fabi ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Mira, mira Mira, mira Todos estamos así en el público Todo serio Oye, pero Bien, bien Gracias Fabiana Gracias Fabiana Sí, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Y ahora Recibimos Ah, tenemos un grupo Ah, no Las chicas Esas no son las chicas dulces Sino saladas Porque vienen del mar Las chicas saladas A ver, chicas saladas ¿Qué canción quieren? ¿Cuál quieren? La de... Tecnopaseíto Tecnopaseíto Ponga, por favor Tecnopaseíto Ah, vienen con actuación y todo Ah, es con hacking Con hacking Ah, no, no Paren, paren, paren Esto es como Hay que poner esa canción Así como de cámara lenta O algo así Para esos golpes No, no Solamente era una La de mates La del mates Dice La del mates La del martes A ver, vamos Y ellas son Las chicas Las chicas Super Saladas Saladosas Saladosas Ah, tremenda actuación, chicas Las van a contratar A tres chifras Las van a contratar en los estudios universal A ver, la última oportunidad, chicas Lunita, ponles el Tecnopaseíto, por favor Esa, 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 mejor Ahí, toca, toca DJ, toca, 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 toca DJ, toca, 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 toca DJ, toca, toca, toca DJ, toca, toca, toca A mulher abriendo baile Rebolando pro DJ Toca, 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 toca Toca, toca, toca DJ, toca, toca, toca Espera, espera, espera Mira, el público vino a ver a las chicas Y están así ¿Cómo siguen ustedes? Aburrido, aburrido ¡Ay no! ¿Saben qué? Vamos a ver los mejores momentos Pero bailando Prepárate porque se vienen Los mejores momentos al ritmo de Las chicas Baladas Y la aventura pirata Tecnopaseíto Tecnopaseíto pa' bailar Tecnopaseíto Tecnopaseíto pa' bailar Poblado con el beso Que le da cintura Por el otro sumado La creatividad La originalidad Y la puesta en escena Para hacer la noche más terrorífica en combate Es todo un show Recordemos un poco de terror No, no Pero eso no está desquiciado Es César rechifle La desquiciaron La arrastraron Las amarrearon Ay no Es eso Catrina La Catrina Cómo no recordar al cocodrilo De la piscina de combate Que en ese momento Se convirtió en lo más escalofriante Que podamos ver Tampoco algún ruido llegue a alterar Al reptil Está a punto De lograrlo Va a lograr Mucho cuidado Y lo ha logrado Yuribet Cornejo Lo logró Tiene sus ocho puntos Tranquila Tranquila No mire Tranquila Suave 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 Salió Y lo logró Tiene que colocar el banderín Es que los cocodrilos Son como los tiburones Que huelen la sangre Y yo estoy llena de sangre Y me da miedo Que me muerde Y me coma Ahí va Andreina Ella está llorando Andreina Se está equivocando de puerta Primero Ya está llorando Andreina Yo creo que Le pedimos por favor También a los familiares Andreina Que Muy bien Andreina Mucho cuidado Con alterarte Porque estás A menos de 3 metros De distancia Y la noche pirata Esta fue la última Y fue toda una puesta En escena Además de ser Una noche llena De sorpresas Muy buenas noches Y bienvenidos Ecuador Hoy Una nueva conquista Con los piratas De combate Bienvenidos a los piratas azules Y los piratas Del equipo Naranja Y vendrán más ¿Qué sucedió en la mazmorra Con el equipo azul? ¿Qué pormenores nos tiene David? Aquí Un pequeño adelanto Tazo festín chicos Disfruten de su pizza Y tienen que hacer Alcanzar para todos La mañana me voy a comer una pizza Y les voy a mandar foto a todos Todo 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 ¿Quién podrá ayudarme? Y entonces llegó Yo Luchito el argentino Le dije Oh Lucho Gracias por salvarme Noble caballero Noble caballero Fue un placer salvarte Está ahí mil veces más Podría volver a hacerlo ¿Qué? Está de terror El combate Es real Fiorella y Tufiño El día de mañana Lavarán Todos los uniformes De los combatientes A mano Fiorella y Tufiño Fueron sancionados Por el desorden Que ocasionaron En el camerino Con los uniformes Ellos los dejaron tirados Desde el día miércoles Y sin ser lavados Pero la producción reaccionó Y pidió que ellos Sean los encargados De lavar los uniformes De todos los combatientes Esto no te lo puedes perder Aquí una brevoca De lo que hicieron Con la más loquilla De aquí Bueno, nos divertimos Y bueno, también Le cumplimos el reto Aquí a los chicos Sí, hay que tirar para algo Ya Sí Por fin, por fin Tiró para algo Hace tiempo Mañana El combate Es real ¿Qué sucedió En la mazmorra Con el equipo azul? ¿Qué pormenores Nos tiene David? Aquí Un pequeño adelanto Tazo festín chicos Disfruten de su pizza Y tienen que hacer Alcanzar para todos ¿Ah? Oiga, mañana Me voy a comer una pizza Y les voy a mandar Foto a todos 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 ¿Quién podrá ayudarme? Y entonces llegó Yo Luchito el argentino Le dije Oh, Lucho Gracias por salvarme Noble caballero Fue un placer salvarte Está ahí mil veces más Podría volver a hacerlo ¿Qué? Está de terror El combate Es real Combate Siempre los primeros ¿Cuál es el grito de guerra? Cumplimos siete años Revolucionando el horario estelar Y queremos celebrar contigo Prepárense Porque lo que se viene Lo que se viene lo máximo Ven a la concha acústica del Parque Samanes Y disfruta de un gran show en vivo Premios y muchas sorpresas Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia Combate Séptimo aniversario Este viernes Desde las 18 horas 30 Y el viernes no se puede perder siete años Siete años junto a ustedes Y nos vamos a celebrar en la concha acústica del Parque Samanes Desde las seis y media Muchísimos, pero muchísimos artistas invitados Y tus combatientes favoritos estarán ahí Azul, naranjas Vamos todos a celebrar los siete años de combate Seis y media concha acústica No te lo puedes perder Este viernes en el Parque Samanes Y prepárate porque el concierto que estabas esperando llegó El cantautor más seductor y embajador del Latin Pop Daniel Betancourt En el lanzamiento de su gira Beta Tour 2018 Y junto a él por primera vez El artista revelación del año Jean Piero Pionero en el género Kizomba en el Ecuador Que nos trae su tour Tengo la noche Voy aquí Viernes 10 de noviembre Teatro Federador a las 20 horas No te lo puedes perder Y ahora sí nos vamos al paseo de la fama Con Nietzsche y las mascotas Aquí ya estamos por acá en el paseo de la fama Tenemos una alfombra roja preparada para todos ustedes Pero también me acompañan las mascotas Azulito y Naranjito Que están felices de poder recibir a todos nuestros combate fans Y nuestro reportero estrella El único David Naula David, ¿cómo te sientes hoy en el combate fanpage? Bien, la verdad es que yo voy a ser el que se va a encargar de cobrar por las fotos de Naranjo Oiga, las fotos son gratis Oiga, se pueden acercar a tomarse las fotos y todo Y estoy aquí porque soy el chico de las fotos El chico de las fotos El chico es muy pacético El canta, el baila, el presenta, el todo Hace de todo Muy bien, estamos listos para recibirlos a todos Y vamos a pedirle a Eduardo Andrade que se una a este grupo Porque aquí estamos todos Todos, 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 todos los que hacemos combate Así es mi querida Llegaste con tu rochita Llegí justo por acá Qué bien señor David Naula Y todos van a poder tomarse fotos con las mascotas de combate Pero también quiero agradecer a nuestro tremendo equipo Porque nosotros estamos aquí Pero hay un equipo de producción increíble Que hace posible que noche a noche Durante siete años Hayamos podido llegar a sus hogares Y gracias a ellos tienen esta oportunidad de compartir el Fan Fest La verdad es el único programa del Ecuador que te permite estar así Ahí en los juegos De cerquita Uno a uno señores, de cerquita Como combate, ninguno Pero ¿sabes qué Mitch? Vamos a hacer jugar ahora a los combatientes Porque la gente, el público me dijo Bueno, pero yo quiero verlos a los combatientes Para ver cómo se mueven de aquí y para allá ¿Qué tal si nos vamos con este clásico de combate? Que se llama Va y ven Ahí están los chicos ¿Listos para empezar a jugar? Los tenemos ya en posición Hoy ustedes van a ver cómo, cómo, cómo los chicos Vencen a sus competidores Muy bien, ahí están un azul, un naranja Todos están listos para arrancar a jugar Y Eduardo está llegando al va y ven Pepe Tola A la cuenta de Uno, dos, tres Compate y así arranca Ahí está Kiko Y... ¡Kiko! Y Yuribet ¡Uy! Vamos a ver la repetición Al piso Vamos, vamos, vamos con las chicas Ahí está Osvaldo Vargas Que déjenme decirles que era uno de los mejores En este juego Osvaldo Vargas versus John Alex El rifle a la va ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¡De Kiko! Punto de Kiko Kiko punto Espérense, espérense Uno Dos Tres ¡Zúmbate! Osvaldo Vargas Y Don Ramón Osvaldo era buenísimo en este juego ¡No! ¡Al agua! ¡Chao! Vamos a ver la repetición Veamos la repe Punto de Don Ramón Ahora se sube La bruja del 71 Versus Grace La gacela naranja ¡Un, dos, tres ¡Cómate! Vamos, moviéndose Esa brujita Se mueve con vestido y todo ¡Muy bien! ¡Cayó! Vamos a ver la repetición Y parece que Grace Punto para la brujita Ahora el señor Don Barriga Se prepara para subirse El vaivén Versus Nicolás El chico de los zapatos rosa ¡Un, dos, tres ¡Cómate! Vamos, vamos, vamos Ahí los tenemos ¡Uy! Señor Barriga ganó Fue la Barriga que lo equilibró No, dice que John Alex Dice que Don Ramón Don Ramón hizo trampa Maquiarito Otra ronda, otra ronda Bueno, vamos a ver Cómo lo van los chicos ¡A la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Cómate! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ya, Nicolás! Ya, gracias, Nico Gracias, Nico Gracias, Nico Gracias, Nico A la vuelta cayó ¡Adiós! Vamos nuevamente Kiko y Yuribet Cornejo Kika Súbase Kika La Rubia Peligrosa de Manta Así es Vamos, dale cuenta ¿Ves? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Combate Se puso... ¡Ay, ay, ay! ¡Al agua, Kiko! ¡Chao! Sí, vamos a ver la repetición Me parece Que esta vez Fue la Rubia Peligrosa ¡Ajá! Ahí está Kiko ¡Ay, Kiko perdió! ¡Qué pena, Kiko! Y ahora Tenemos a Valdo Marias Y Don Ramón ¡Un, dos, tres! ¡Cómate! ¡No, no! ¡Kiko! 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 ¡No maquiaro, Kiko! Kiko se va a ir a la mazmorra ¡A la cuenta de! ¡Vamos nuevamente! Una oportunidad para Osvaldo Vargas Y el rifle a la va ¡Dios mío! ¿Cómo se mueve ese vaivén? Ahí están los chicos Tratando de mantener El equilibrio La prueba anterior La ganó La va sin nada menos ¡Mira cómo el público grita! ¡Cira! ¡Oye! ¡Esto! Vamos a ver la repetición Aunque quedó clarísimo Clarísimo, clarísimo ¿Quién se llevó Esta victoria? Ahí está La brujita Nuevamente se prepara Ya ganó Un enfrentamiento Vamos a ver ¿Qué tal le va En esta contra? Grace La gacera naranja ¡Un, dos, tres! ¡Cómate! ¡Vamos! ¡Muévelo, muévelo! ¡Esto se equilibrio que tiene! ¡Uy! ¡Con vestido y todo! ¡Muy bien! Ahí va ¡Domba! ¡Uy no! Ya, ya, ya Esto es poco Esto es poco Cuidado, Nicolás Por gusto No le tengo fe ¡Vamos! ¡Por gusto! ¡Vamos! ¡Una! Versus El señor Barriga Kiko, Kiko Ya puedes Habló de los cachetes Que se va a quedar así ¡Un, dos, tres! ¡Combate! ¡Vamos, chicos! ¿Pero qué pasa, Nicolás? Gracias, Nicolás Te queremos No, no, no puedo No entiendo No entiendo Ahí está Kiko Kiko se queda en el Viber Otra vez quiere jugar Yuri Bet Cornejo Contra Kiko Muy bien Yuri Bet Define con Kiko Si es azul O naranja Gracias Kiko Bet Kiko Bet Kiko Bet A la cuenta de Uno Dos Tres ¡Combate! Ahí está Kiko está Está tanto en actitud Que hasta se mueve Como Kiko Eso, 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 eso Osvaldo Tiene que sojarla Osvaldo Yuri Bet No es Juan del Valle Y esta prueba Esta prueba Esta prueba Es ¡Naranja! ¿Cuál es el equipo que aquí manda? Muy bien Kiko le da la victoria Increíble Esta prueba Naranja Pero sabes que, Mitch El Fan Fest Esta fiesta Que la vimos una vez al año Ha sido simplemente increíble Pero recordemos Todo, todo, todo Lo que vivió Nuestro público Y pudimos compartir Junto a ellos Así es Estábamos recibiendo A nuestro público Increíble de combate Y los chicos Estuvieron viendo El cuarto giratorio Cómo funcionaba Luego subimos Rapidísimo Al cuarto de guanto El más temido Por todos los combatientes Ahí recibieron Un pequeño castigo Esa dosis El latinazo Y huevazo Así es, Mitch Y luego de esto Vinieron a los juegos Clásicos La ruleta mental Los puso a pensar Pero sobre todo A girar a cada uno De nuestros fanáticos Invitados Luego lucharon Por no caer En el vaivén Y también tuvimos El arranchón Con un azul Y un naranja De corazón Ahí estaban los chicos Jugando Después pasamos Al dance De combate Espera Dance Los puso a girar A nuestros ganadores Lucho Paigui Y Lila Chichí Mesa Y también pudimos Conocer a Jacob Sus coreógrafos Así de luego Pasamos A conocer A la Miss Combate Ahí estaban Nuestras candidatas Preciosas Todas se llevaron Un premio Lindísimo Y tuvimos Una ganadora Ella fue Emily Ella es la nueva Miss Combate Público 2017 Ella está Mírala Una belleza Ella está Metida en su papel Preciosa También También tuvimos Pues La vecindad De combate Los chicos Estuvieron mostrándonos Un poquito De lo que han aprendido En la escuela De actuación Así que la pasamos Increíble Rebo de todo En este fanpage Así es Miss Qué diversión Y qué alegría Pero sobre todo La emoción Para nosotros De haber compartido Con el público Y recuerden Que el viernes Estaremos en vivo Desde la Concha cústica Del parque Esta mañana Gracias 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 Ecuador Estero Esto fue Combate Fanpage Nos quedamos con la noticia Luego Viene Coma Que no pares la fiesta Donde quieras tú Combate donde sea No tenemos En Perú Con todo esta leyenda Un día que empezó Con mucha pasión Combate en Ecuador Son cuatro países Y seremos mucho más Combate en real Combate en Ecuador